Vienen una importante cantidad de actividades que han sido programadas en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el marco de nuestra universidad que está desarrollando una fuerte política en ese sentido. Así que estamos muy comprometidos en el tema y bueno, esto también forma parte de lo que es información, concientización, formación en perspectiva de género. Entre las actividades se van a contemplar desde el pintado de murales hasta los cursos que se enmarcan dentro de la ley Micaela. Exactamente, durante esa semana, cada día con una actividad diferente. Básicamente tiene que ver con la materialización en imagen de lo que implica la eliminación de la violencia contra la mujer, sobre todo en las instituciones públicas, sobre todo en nuestras universidades públicas, que van desde la atención de situaciones de violencia de género al desarrollo de políticas que tienen que ver con la inclusión plena de la mujer y de las diversidades sexuales en nuestras instituciones. También se inicia el primer curso de capacitación para autoridades universitarias en el marco de la ley Micaela. Para ello contamos con la presencia de dos profesoras con amplia experiencia en el tema y que han sentado muchas fases en sus respectivas universidades sobre lo que es violencia de género en instituciones que estructuralmente se reconocen como instituciones jerárquicas. Van a ser las profesoras Vanessa Vázquez Lava, de la Universidad Nacional de San Martín y la profesora Analia Oizia, de la Universidad Nacional de Rosario. Y finalizamos la semana con el segundo encuentro, Género y Universidad, del CEPRES Centro de la Red Ruge del Consejo Interuniversitario Nacional. En este caso, en articulación con el CEPRES Nuevo Cushion. Estamos hablando de aproximadamente entre 13 y 15 universidades que se reúnen en ese día para realizar diagnósticos, establecer estrategias para fundamentalmente atender las situaciones de violencia de género y para las políticas de transversalización de perspectiva de género. Cabe recordar que los cursos en el marco de la ley Micaela son obligatorios. Los cursos son obligatorios. En este caso estamos iniciando con las autoridades de la universidad. Nuestra universidad, nuestro Consejo Superior delegó toda esta responsabilidad en la Secretaría Académica de la Universidad. La Secretaría tuvo la atención de atender a nuestra propuesta para el inicio de estos cursos con las autoridades y continuarán todo el año que viene ya expandiéndose al resto de los claustros. La Secretaría es zumo Ariel. ¡Dios! Gracias por ver el video.